Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo Vaya la gente, recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Yo te cura aunque no volvés, aunque me hagas pelar con la vida Una vez con locura te amé, ya de mi alma estará despedida No volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo y te orazo de rabia No volveré No volveré Hasta ver que mi alma ha formado Un arroyo de olvido, un regalo Donde yo tu recuerdo gané Fui los nubes que el viento pasó Fuimos piedras que siempre chocamos Bota de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene de besos Lo que tengas de mí, te doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré No volveré Y no volveré Y no volveré Donde yo tu recuerdo gané Eso fue, no volveré Eso fue, no volveré